Yo soy Rosa. Trabajé toda mi vida para sacar mi familia adelante, pero ya me quedé sola. No tengo edad para trabajar y no tengo cómo vivir. Más del 50% de la población mundial no tiene ningún tipo de cobertura social. Son miles de millones de personas desprotegidas ante la enfermedad en el trabajo, el desempleo, la invalidez, la maternidad y la vejez. Si una sociedad no protege a su gente cuando lo necesita, no es una sociedad justa y sostenible. Y desde la creación de la Organización Internacional del Trabajo, la promoción de la extensión de seguridad social por todo el mundo ha sido tarea esencial del mandato. Lideramos iniciativas para que todas las personas tengan un nivel básico de protección, conocido como piso de protección social. Este garantiza una seguridad básica de ingresos y acceso a los servicios sociales esenciales. Y la cooperación española ha financiado proyectos de apoyo a los gobiernos para que sus países puedan extender la protección social. ¿Y cómo lo hacemos? En Perú se apoyó el desarrollo de pensiones no contributivas a personas mayores de 65 años. En Ecuador se dio apoyo técnico para la reforma de la Ley de Seguridad Social. En Colombia se colaboró en la elaboración de una propuesta de modelo de salud en conjunto con las organizaciones sindicales y sociales. Y en Argentina, Colombia y Paraguay apoyamos el fortalecimiento de las organizaciones de empleadores y de trabajadores en seguridad social. Nuestra meta es llegar a un nivel básico de protección social universal y mantener y aumentar la cobertura que ya existe. Y por eso tenemos que hacer más. Porque todavía son demasiadas las personas que viven sin protección social. Porque sin protección social no hay bienestar ni desarrollo sostenible.